Mi último hijo ¿Qué pasó? Sí Entonces, primero que todo, Titi nunca me fue El cornudo, el infiel, el cornudo, el infiel Eso fue afuera, que todo lo que hablaba Afuera, el infiel, el cornudo, el infiel, el cornudo Así me decían a mí, el cornudo, el cornudo, el cornudo Fue cuando ya estábamos separados Ya ¿Me cacháis? Y con ese personaje, ella tuvo su tercer hijo Ya Ah, claro, Iván estuvo con Titi Después se separaron, tuvo su hijo Titi Con otra persona y después vuelven con Iván Entiendo que fue así Sí, me dice la producción, ahí está Súper, mala onda y no adecuado No, no tiene nada que ver ahí, ni menos hablar de lo mismo Por ende, mala onda, porque yo en ningún momento en redes sociales me tiré como Hablar como en contra de ella, o izaba Y ahí entendí como el punto de los chiquillos Porque obviamente estaba el tema en la mesa ¿Cacháis? ¿Por qué de alguna u otra forma no siguieron como con el contacto? Ahora sí puedo entender Cuando dice que yo me estaba limpiando mi imagen Era cuando yo estaba siendo súper buena onda con ella De ser frontal Ella no era frontal, pues Hablaba de uno igual Que se vaya, Iván, si ya vino a limpiar su imagen Por más que mi corazonada O mi intuición Era como la... Porque era dentro de un juego ¿Cachai? Pero su comentario no fue... No, no fue... Y de la forma como que para defenderse o algo Habla de ella Y habla de mi... De mi hija, etcétera, etcétera, etcétera ¿Me cacháis? Claro Y yo se lo dije Escúchame Yo no te lo quise decir a ti Mira Y ahí es más ¿De quién habla? ¿De la chama, Iván? ¿O de quién? Esa unidad con los chiquillos de acá Yo me mantenía súper aparte Porque sabía que si decía... Estábamos en el sótano Y tú... ¿De la Cami Andrade? Estabas con nosotros De la Cami, me dice acá la producción que habla Estabas en el sótano cuando estábamos abajo Y pues estaban tus platos Yo le dije, sí, voté por ti Y... ¿Y por qué voté? Voté porque siento... Discúlpame He visto cuando ha hecho cosas que no son congruentes ¿Como qué me dice? Le dije, como cuando dijiste El hecho que diga Que tú... Que decían de ti Que tú habías dicho que no la soporta No la soporta Yo no lo vi Pero... ¿Cacháis? Entonces le dije Es mi onda Y por eso al final le cuenta Que he tomado como... ¿Dijiste eso de mí? No, 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 no Ok Después vino y trataba de llorar Y no le salía lágrimas ¿Cacháis? Y yo... Entonces eso al final ¿Y a Michelle? Nunca te escuché hablar De ninguno de los chiquillos Del otro lado ¿Cacháis? De verdad Y peleaba, y peleaba de verdad Y peleaba de frente Nunca te voy a decir A ti tampoco Estar haciendo como... Publicidad de que voten por el pato Delante de ti Si tú estás No hables unos con los otros ¿Cacháis? Entonces No sé muy bien De quién habla Pero desafortunado Dije puta De una jugadora Que ya no está en la casa Que debe ser triste De repente pasar por esas situaciones Más familiares Cuando después ella te dice a ti Que yo ya Yo le digo mira Tal vez no vamos a ser los mejores amigos Le dije pero no soy un guan Que le gusta la mala onda Por ende Al final le cuenta No quiero tener mala onda con nadie Bueno Y después tú salí Y te encontré con esas cuestiones Que fome No No Yo mira De ti me estoy O decir cosas como para yo Justificarme Yo dejé Parada De alguna otra forma Pero tampoco era mi intención Porque yo siento que Por más que tuviese como Puta una decepción Claro Una mala onda No ¿Cacháis? Entonces Y si ni más lejos Ahí va más o menos el tema También de los mismos Ah chucha Porque mante tú Si La misma Antonia O el mismo Íñigo O el mismo Entonces Y no fue una Y no fue una celebración Cuando super Ah no Es que la verdad que no Por tal cosa No fue como Esta weá es un juego La verdad que vos loco ¿Cacháis? Pero también como Si uno muestra Tener un tipo de juego Que va Más Muy de la mano De como ¿Qué dijo? Después fue Y las dijo en la cara De cada uno Y las dijo Sin problema Lo iba a decir al frente Y del mismo grupito acá Era la La que más lo hacía Era como distanciado de él Y fue lo primero Cuando él habló De los cigarros Que salieron perjudicados todos Después peleó Con la Michelle Y tuvo una actitud Así como muy desafiante Que Si, si De la power De la power Porque la Kami Andrade No peleó con la Michelle Tampoco me gustó La ropa En el Zoom Que yo no me puse mi ropa Si, no De la power hablaba No, no No de la Kami Andrade Me corrijo Y como que Me preguntó Esta weá o no Y ahí ya se me había cruzado Entonces como se me había cruzado Y ya se me notaba Entonces dije Mejor voy a ir a conversar con él Y fui Diego ¿Puedo conversar contigo? Sí Ahora bien Si tú me quieres explicar Fantástico De lo contrario No hay ningún problema Y me explico Al final de cuentas Me equivoqué Pero no fue con la intención Ah, ya, perfecto Y cuando te pregunté A ti No, no En serio Sí Te voté Porque fuiste poco leal A tu palabra Entonces fue a la placa Tendréis que haberlo salvado Tendréis que haberlo bueno Al final de cuentas Si usted se ha reivindicado Bueno Ahí le iban contando Un poquito de cosas Que vio cuando salió Este De la power Sobre todo Cosas que le molestaron Como que también medio Logré entender Que medio que se metió A hablar de su vida personal Y eso fue lo que más Lo enojó Lo que más lo molestó Bueno Y van En una faceta Diferente A la que suele usar él Contra La power Que ya no está en la casa Obvio Pero bueno A ver Vamos a seguir escuchando Loco Se la han hecho Los lindos Pero que Hueones que ni te imaginas Bla 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 Y no pesca Pero nadie O sea Cero interesada No voy a decir De que lugar Para no echarlo al agua Loco También Cuando ella tuvo su pololo También Nunca la vi Y ya teniendo A nosotros los demás Porque no puedo decir otra cosa Siempre la vi Así Por mano Y no correspondía ¿Cachai? La flaca Como queréis decirle ¿Podemos hablar un poquito? Y no hubo Y no hubo Y yo en un congelado Y si Por eso digo Después cuánto Estuvimos No querer hablar con ella Porque debe haber estado Con mucha adrenalina Porque déjame decirte Que es muy frontal Hablemos un poquito ¿Por qué me dijiste tal cosa? Y yo creo que te lo hubiese dicho Pum, 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 pum Por esto, por esto Por generar una mala onda Ni una Ni tener una mala Intención De esa categoría Feo, fome Sorry Sí, pobre Porque fue preciso A ti te lo digo en tu cara ¿Estás recordando? ¿Se acuerdan cuando entró La esposa de Iván La mujer Que le fue a decir A la Cami Power Te lo digo en tu cara Me cae No te pesco No me acuerdo Me caes muy mal Me caes pésimo Así le había dicho Me cae Tuma Yo también le dije ¿No te suma? No me creo Hazle caso a la Titi La mamá del Íñigo Le dice al Íñigo Hazle caso a la Titi Vení a dejar mal A una persona así Por dejarla mal Y no corresponde Uh, enojadísimo El Iván Con la Power Sí, sí La Titi Le había sido fuerte En el congelados Que no era como la ¿Por qué tú no contaste Que ella dijo No ande con la Power ¿Quién? La Power También ¿Quién te dijo eso? A ti Ya, muy bien ¿Quién te dijo eso? Ya, viste Que la pelaba Fue Entonces Puta, ahí es cuando yo digo Cada cua No, no vayas a dormir Por favor Que se me inyecten a la vena Tenía pena Porque me fui Que estaba llorando Cuando te acuerdas Que nadie me tuviera Que me extienda Siento que ella tenía Cualidades Y aptitudes Para haber hecho Te lo compro Personalidad Actitud Una onda ¿Cachai? Se apacaron Claro Y podría haber sido tremendo En una noche te olvido A ver cómo quedaste con eso Preguntan acá Este Si Titi La mujer de Iván Tuvo un Un hijo Con otra persona Sí Con uno de los mejores amigos Sí, sí, sí Este Estuvo un hijo Con uno de sus mejores Amigos Luego se reconciliaron Se reconciliaron Perdón Y hoy están juntos Todos los días Él sigue insistiendo Mira, ¿qué se belongings?